¿Cómo se genera la confianza? Cuando uno crea una página en YouTube, uno puede poner un video introductorio, que usualmente es el video de la empresa. Y si uno le gusta usar las cámaras fotográficas, le gusta grabar un poco, entonces sería conveniente hacer listas de reproducciones. ¿Correcto? Que justamente vamos a comentar acá. Bien. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, cosas que hacemos nosotros y muchos de nuestros alumnos hacen también lo mismo. Puedes hacer entrevistas simuladas. Contratas a un periodista o contratas a un amigo que sea comunicador y te hace una entrevista. Entonces, ¿qué es tu caso? Te haces las preguntas, tú las respondes, se edita con una cámara digital y puedes crear entrevistas. En nuestro caso son entrevistas reales. Son entrevistas en Canal N, en RPP, en Canal 7, pero se pueden trabajar. Pero las entrevistas, en este caso que tú vas a hacer, tienen que estar puestas en una sola lista. ¿Por qué? Porque la idea es que si alguien ve uno de tus videos, automáticamente jala la lista de los videos relacionados. O sea, te sigue viendo, ¿no? Porque si tú, si ve tu video y después se encuentra otra cosa acá, no, la idea es que siga viendo cosas tuyas. Que siga viendo cosas tuyas. Otra cosa que puedes hacer es poner líneas de producción. Imaginemos que tú vendes paquetes, tú vendes paquetes turísticos. Entonces, en tu caso, podrías hacer una lista de paquetes nacionales y paquetes internacionales. Agarras imágenes. Ahí sí tienen que ser imágenes, digamos, de internet. ¿No es cierto? Donde vas a poner los paquetes que tú ofreces. Con Windows Movie ve que lo puedes hacer. Imágenes y los paquetes que tú ofreces, digamos, a nivel nacional, ¿no? Máncora, Cusco, lo que fuera. Bien. Ahora, para que el video quede bien, puede ser un video sencillo, pero tenemos que hacer una cosa importante, que era, y es lo borrar hace rato, mantener nuestra línea gráfica, nuestra línea visual. ¿Correcto? Entonces, ¿hay qué necesitamos? Necesitamos, de todas maneras, hacer una entrada. Una entrada. Hay dimensiones también, que se los puedo pasar, justamente para que ustedes puedan crear las entradas en YouTube. Nosotros, por ejemplo, trabajamos las dimensiones que debe tener la plantilla de YouTube. Tanto para lo que es la portada principal, como también para lo que van a ser las portadas del video en sí. Entonces, es una portada inicial de entrada, una de salida, y de ahí vienen las fotos. ¿Qué pasa con las fotos? De repente, quieres buscar fotos de Machu Picchu, fotos de Paracas, etcétera. Lo correcto es de que tú las tomes, pero posiblemente no lo vas a hacer, sino que viajes, o que sean de tus clientes o de tus tours. La otra opción es que ganes internet y las saques de internet. Pero eso, de alguna manera, no es correcto. Entonces, ahí lo que uno podría hacer es, trabajemos siempre, sobre todo en YouTube, porque cada vez se ponen más exquisitos, en si vamos a hacer cosas que no sean nuestras, que sean archivos multimedia de libre uso. Se le conoce como Creative Commons. Si no, acá está la página, vamos a terminar que cargue. ¿Qué es Creative Commons? Es gente, fotógrafos que han tomado fotos de Machu Picchu, de Máncora, músicos que han hecho música ambiental para los videos, logos, imágenes que las han puesto de manera pública, libre, para que cualquiera lo pueda utilizar y lo pueda modificar para su uso personal o empresarial. Lo único que no se puede hacer es que tú vendas ese logo que lo creó a otro. Lo puedes usar para tu uso, para tu beneficio, para personal, profesional, empresarial, pero no lo puedes vender. ¿Correcto? Entonces, tendríamos que buscar este, bueno, ahorita sería un poquito difícil de hacer esto, pero hay un montón de páginas de Creative Commons. Entonces, la idea sería buscar imágenes libres. Entonces, de esa manera lo pones y en el futuro no hay problema de que alguien te pueda hacer una demanda. Sobre todo porque, y me pasó a mí también alguna vez, de que es un video, es bonito, tiene me gustas, crece el video, se viraliza y después te das cuenta de que hay una infracción. Entonces, automáticamente tienes que retirar el video, entonces pierdes todo ese tráfico. Entonces, eso justamente no debería pasar, ¿no? Entonces, imágenes se pueden conseguir de manera libre, de manera pública. ¿Correcto? Ahora, ¿qué más? Vayamos a, vamos a loguearnos. Otra vez, o sea, tienen dueño, pero el dueño les ha, ha liberado la foto para que aquello la pueda utilizar. Se llaman fotos Creative Commons, ¿no? Bueno, una licencia, licencia, digamos, pública. Julio, ¿es soporte? Sí. Ok. 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 Ok.